Se da la partida de la decimocuarta y última carrera, mil metros de distancia. Va saliendo por segunda línea Calamity Jane a buscar la punta. Por fuera Prince Junior se va colocando en el segundo lugar. En el tercer puesto Pegasus Dacid, cuarta Frica. A continuación Kuren, junto con Ceciana. Van llegando a los 600 metros, Calamity Jane ligeramente en la punta. En el segundo puesto va quedando Frica. En el tercer puesto Pegasus Dacid, cuarto Prince Junior. A continuación Salomé muy abierta. Junto con, por la baranda, comienza a ganar sitio, en este caso Vodka Sauer. Llegan a los 400 metros, Frica por mitad de pista va quedando en la punta. Calamity Jane en el segundo lugar. Tercera Pegasus Dacid, cuarta Loa Ceciana. Abierta Salomé. Faltan 250 metros para la meta, Frica en la punta. Salomé se acerca por fuera. Tercera Calamity Jane, último 100 metros. Sigue avanzando Salomé por fuera que alcanza y domina. Frica en el segundo lugar. Salomé primera, cuerpo y medio. Van llegando a la meta. Segunda Frica, tercera Macumba. El cuarto lugar en línea, Galaxy junto con Catch. Luego remata Calamity Jane, Linda Mimi y el resto Escalonado. Gana la décima cuarta y última carrera. Salomé, número 14. Coge la prendilla, Irmillares.